Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar de economía en este momento y de las eh expectativas o perspectivas que hay para finalizar el gobierno en medio de 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 una consulta popular eh de Yasuní sobre el sobre la explotación de petróleo en Yasuní que puede marcar eh un quiebre importante en los ingresos económicos. José Hidalgo de Cordes está con nosotros. Hola José, gracias por acompañarnos. Buen día. Y empecemos por ahí. El veinte de agosto no solo elegimos nuevo gobierno y nueva asamblea, sino tenemos que decidir sobre la consulta de Yasunidos. ¿Qué podría significar en caso de que esta consulta decida que el petróleo se tiene que quedar en tierra? Buenos días, Verónica Milton, muchísimas gracias por la invitación. Sí, a a ver, estamos para vamos a llegar a esa consulta con una situación fiscal ya de por sí muy complicada. Seguramente podemos conversar de esto un poquito más adelante. De hecho, nosotros hemos tratado de prender la 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 alarma sobre este tema y no no ha caído bien en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero si la situación fiscal, como digo, ya va a ser bastante complicada al cierre del año, sin considerar, sin tomar en cuenta, perdón, la consulta de Yasuní, esto puede agravar muchísimo el panorama. ¿Por qué es así? Porque en la actualidad, el bloque cuarenta y tres, que es del del ITT, produce alrededor del doce por ciento de la producción total de petróleo del Ecuador, es decir, más o menos entre cincuenta a cincuenta y cinco mil barriles diarios, que obviamente generan ingresos al fisco, por un lado, y generan ingresos de divisas a la economía, por el otro, es decir, generan dólares para la economía gracias a las exportaciones que se hacen de de ese crudo. Entonces, si es que llega a ganar el sí en la en la consulta, los ingresos fiscales se van a ver reducidos de manera significativa, no tendría el monto exacto porque, a ver, el valor de lo que se extrae de Yasuní más o menos son mil doscientos millones, pero obviamente hay que descontar costos de de la explotación de ese de ese crudo, pero yo creo que incluso estaríamos en riesgo, y esto lo ha señalado también Walter Spurrier, me parece en alguna entrevista, de pasar a ser un exportador neto de petróleo, es decir, que exportamos más petróleo que los combustibles que importamos, a pasar a ser un importador neto de petróleo, es decir, importamos en valor más combustibles que el petróleo que exportamos, y eso para la economía significa tener menos dólares disponibles. Obviamente, el el tema ambiental, no hay como como dejarlo de lado, pero yo creo que la pregunta, y esto hubiera sido lo ideal, debería haber incluido algún tipo de mecanismo para compensar fiscalmente el impacto en caso de que se decida dejar el petróleo bajo tierra, por ejemplo, está usted de acuerdo con dejar el petróleo bajo tierra en el campo ITT o en el Yasuni, y a la vez eliminar el subsidio de los combustibles, eso sería incluso consecuente desde el punto de vista medioambiental, porque reducimos la explotación petrolera, y simultáneamente reducimos la demanda de otro producto contaminante como los combustibles, pero el el impacto sobre el fisco, sobre la balanza comercial, sería obviamente muy negativo, y y esto insisto con una situación fiscal que ya sin considerar eso va a terminar el año dos mil veintitrés en una situación bastante crítica. El ministro de energía fue consultado por este tema hace una semana, si no estoy equivocado, máximo un par de semanas, y dijo bueno, estamos empezando a buscar alternativas en caso de que de que gane el sí en la consulta del Yasuni. ¿Qué alternativas puede tener el gobierno si es que se dejan bajo tierra mil doscientos millones de dólares anuales? Sí, el ministro y yo también escuché algo y decían que por ejemplo pensarían en en despertar, en resucitar la iniciativa del del ITT que era pedir a la comunidad internacional algún tipo de colaboración por el sacrificio fiscal. O sea, revivir el el tema que. Que en su momento. Cuya frase célebre de Rafael Correa fue eso. El ministro nos ha traicionado. El ministro nos ha fallado. Exactamente lo que sí. Sí, entonces, si es que ese es del plan B, bueno, ya tenemos el antecedente de que no hubo una gran acogida en en su momento. Entonces. Pero bueno, ahorita hay un antecedente importante, perdón José que te corte, que es este canje de deuda en Galápagos, por por el tema de Galápagos. Sí. Podría despertar quizá alguna, pero bueno, estamos esperando del mundo, de que no nos vuelva a fallar, realmente, pero pero aquí hay que hacer algo. Sí, evidentemente hay que hacer algo. El 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 canje que tú mencionas, Milton, fue un un canje que entiendo se empezó a negociar hace algunos meses, creo que en la gestión del ministro Cueva, incluso el ministro Coso, no no me acuerdo exactamente en cuál, y obviamente generó un alivio en en la carga de la deuda para el Ecuador, y tiene además este lado medioambiental que obviamente todos vemos con buenos ojos, pero el tema es las opciones no son demasiadas para compensar, insisto, un campo que produce más del diez por ciento de la producción total de crudo del Ecuador. Uh-huh. Qué compleja situación, o no sé si Milton puedo cambiar de tema y hablar de la situación fiscal. Pero antes de pasar, porque tenemos relación directa en el tema ITT con la producción de petróleo, el precio bajo, la producción caída, este es parte del tema al que quiere entrar Verónica, que es la situación fiscal, la consecuencia. Sí, a ver, eh, ustedes recordarán Verónica y Milton que en el presupuesto del Estado que se elaboró para este año, el gobierno yo creo que fue bastante conservador, y nosotros lo hemos reconocido así, en cuanto al precio, ya, lamentablemente la, a ver, al momento de elaborar la proforma, el gobierno yo creo que fue bastante conservador, que es lo 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 recomendable, y puso un precio de sesenta y cinco dólares por barril, cuando se esperaba que el WTI, que es el crudo de referencia para determinar cuánto va a valer el precio, el petróleo ecuatoriano, está, se esperaba que estuviera más o menos en noventa en dos mil veintitrés, entonces había un margen más o menos importante en caso de que algo se produjera, pero se dieron dos fenómenos, por un lado, bajó el precio del petróleo, por algunos factores, por ejemplo, que la economía mundial no se estaba recuperando el ritmo que se esperaba, China estaba desacelerándose, hay una mayor oferta de de crudo a nivel internacional, entonces, por un lado, cae el precio a nivel internacional, actualmente estamos con un WTI en torno a setenta y dos, setenta y tres dólares por barril, y por otro lado, aumenta el castigo o descuento que se hace del precio del WTI al crudo ecuatoriano porque este último tiene una menor calidad. Antes teníamos una diferencia de más o menos seis, siete por ciento entre el precio del cruz ecuatoriano y el del WTI, ahora tenemos una diferencia del veinte por ciento, entonces, ya en la actualidad, el precio al cual el Ecuador está exportando está por debajo del presupuestado, que insisto, esto no es una crítica al gobierno, porque realmente creo que fueron conservadores en su momento, pero en donde no fueron conservadores, sino que se muestra, se mostraron demasiado optimistas fue en el volumen de producción, esperaban un volumen de producción de quinientos quince mil barriles diarios para dos mil veintitrés, y en el mejor de los casos, vamos a tener una producción de cuatrocientos ochenta mil barriles diarios, entonces, ahí ya se está abriendo un hueco bien grande, de hecho, los ingresos petroleros para dos mil veintitrés se proyectaron en tres mil trescientos millones, más o menos, y hasta mayo estaban en menos de ocho cientos millones, entonces, digamos, en el año completo, ojalá lleguemos a dos mil, y ya estamos hablando de un hueco de mil trescientos millones frente a los ingresos petroleros que se esperaban para este año. Y espérate, que el ITT produce cincuenta y cinco mil barriles diarios, es decir, si estamos en cuatrocientos setenta, vamos a llegar casi al borde de los cuatrocientos veinte. Exacto, no, entonces, esto, obviamente, el desmonte del ITT no se va a dar de un día para el otro, y supongamos que el gobierno consiguiera, si es que gana el sí en la consulta, aplazar ese desmonte hasta dos mil veinticuatro, pero ya para dos mil veintitrés, sin considerar lo incluso, sin considerar eso, los ingresos petroleros van a mostrar, frente a lo presupuestado, un hueco de al menos unos mil mil trescientos millones de dólares. Bueno, capaz que si el gobierno hace campaña por el sí, termina ganando el no, ahora sí. Qué compleja esta situación, ya esta caída del precio del petróleo, José, también hay algunos indicadores que no son nada positivos, por ejemplo, del riesgo país, después de la muerte cruzada, se trepó ese indicador, pasando la barrera de mil ochocientos puntos, de eso nos complica con los créditos, y además, se prevé también tener un déficit fiscal grande, ¿no? Para este año, cinco mil millones más o menos de déficit. Sí, a ver, y ahí creo que hay un un desacuerdo, digamos, con el gobierno, el ministro Rosemian incluso ha emitido un par de comunicados, estuvo ayer en Ecoavisa, desmintiendo lo que nosotros ponemos, en primer lugar, no somos los únicos locos que estamos viendo un deterioro fiscal, Jaime Carrera, que es un, yo diría, tal vez, el economista que más sabe del tema fiscal. De hecho, él mencionaba esa cifra de los cinco mil millones. De un déficit de cinco mil, nosotros decíamos que del déficit que se proyectó en el presupuesto, de más o menos dos mil seiscientos millones, podría aumentar en unos dos mil millones. Entonces, vamos a estar más o menos a la par de lo que dice, de lo que dice Jaime. Entonces, ¿por qué se va a dar esto? Ya mencionamos el tema del petróleo, pero respecto al presupuesto, hay algunos otros cambios. Se habían presupuestado ingresos tributarios, es decir, por recaudación de impuestos, de dieciséis mil millones, y otra vez mostraron demasiado optimismo. Eso va a estar entre quince mil y quince mil quinientos millones. Entonces, ya tenemos un hueco adicional de unos, digamos, setecientos millones. ¿Por qué se está dando eso? Porque la economía se está desacelerando. No, yo no creo que la economía vaya a contraerse, ni mucho menos este año, pero en cordas al menos creemos que la economía va a crecer este año menos que el año anterior. Y entonces, por ejemplo, estamos viendo que los ingresos tributarios que llegan al presupuesto del Estado caen en todos los impuestos, menos en el impuesto a la renta que ahora, en cambio, el gobierno propone bajar. Y aquí también hay un tema que creo que conviene aclarar, porque el ministro Rosemena dice que no es verdad porque la recaudación tributaria está aumentando. Entonces, hay dos temas distintos. Una cosa es lo que recaude el SRI y otra cosa es lo que llega al presupuesto del Estado. Por ponerles un ejemplo, en dos mil veintidós, que fue un año de repunte económico, la recaudación bruta del SRI creció más de veinte por ciento, pero los ingresos tributarios del presupuesto del Estado crecieron apenas once por ciento. Este año, la recaudación bruta del SRI está creciendo marginalmente, por más o menos en torno al cinco por ciento, sobre todo por el impuesto a la renta, pero los ingresos tributarios que llegan al presupuesto del Estado, que es lo que debería tomar en cuenta, además del ministro de Economía y Finanzas, están cayendo, insisto, en todos los impuestos, menos impuesto a la renta, y el que más cae es justamente el impuesto a la salida de divisas, lo cual desmiente este discurso que se viene manejando de que bajando la tasa aumentamos la recaudación. Eso ocurrió transitoriamente en dos mil veintidós, porque en la primera mitad de ese año, las importaciones se dispararon después de haber estado congeladas, no congeladas, pero digamos en niveles bajos como consecuencia de la pandemia, pero a partir de agosto del año pasado, la recaudación de impuesto a la salida de divisas viene presentando caídas interanuales ya durante nueve meses consecutivos, de hecho, estaba viendo que en la mañana un destacado economista ecuatoriano, Manuel González, que trabaja en la Reserva Federal de Estados Unidos, había escrito en su blog desmintiendo justamente este discurso de que bajando la tasa se aumenta la recaudación. Y finalmente, perdón Verónica que me haya extendido tanto en la respuesta, en el presupuesto del Estado también se contemplaron mil millones de ingresos por monetización de activos, ahí estaban principalmente Sopladora y el terminal marítimo Monteverde, y además doscientos millones por venta de acciones del Banco del Pacífico, y eso tampoco se va a concretar. Entonces, sin considerar, y asumí, sin considerar la presión extra en el gasto que vamos a ver, no sólo por el fenómeno del niño, si todavía no se cuantifica, sino por ejemplo, por el incremento en el número de policías, o que es que es que es un gasto que está aumentando, el déficit necesariamente va a ser mayor que en dos mil veintidós, y va a ser mayor que lo que había presupuestado el gobierno. Y el ministro ha dicho que que no, que que nosotros no estamos diciendo la verdad en cordes, que estamos tergiversando, incluso que estamos metiendo cuentos, me parece que fue la expresión que usó, y que ellos tienen presupuestado terminar con un déficit entre 1,7 y 2 por ciento del PIB. Y la verdad es que no hay por dónde cerrar esas cuentas. Él ha dicho que hay una nueva programación de ingresos y gastos con los cuales llegan a ese resultado, y ayer a la noche, preparándome justamente para esta entrevista, yo entré a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se puede ver la ejecución presupuestaria al día, y entonces ahí tú tienes el presupuesto inicial, que fue el que se aprobó para este año, tienes un presupuesto que se llama codificado, que es justamente el que incorpora cambios en los ingresos y en los gastos y proyecta lo que, con lo que sabemos ahora, va a pasar en el resto del año, y entre el presupuesto inicial para 2023 y el codificado, prácticamente no hay cambios. Se siguen considerando los mismos 16 mil millones de ingresos tributarios, 2 mil millones de monetización de activos, más de 3 mil millones de ingresos petroleros. Entonces, yo me temo, ojalá me equivoque, que no estén pensando alguna solución creativa, como en su momento tuvo el correísmo. El correísmo, por ejemplo, metió mano al Banco Central, ¿cierto? Y eso puso, yo diría, incluso en riesgo al propio sistema monetario. Ojalá este gobierno no quiera utilizar alguna institución pública, ya sea del Banco Central, alguna empresa pública, para generar ingresos por una sola vez, sin solucionar el problema. Ahora, además, con todo este panorama, no se entiende mucho la reforma tributaria, ¿no? Bajar el impuesto de la renta, ¿y con qué lo compensa? Es que justamente el gobierno dice que han generado un ambiente de orden fiscal, y eso les permite dar alivio social. Les encanta esto de las rimas en el comunicado. ¿Hay un ambiente de orden fiscal, o hay orden fiscal, o solo ambiente? Hay una percepción de orden fiscal que el gobierno quiere vender, y que lamentablemente no existe. Nosotros no queremos, no nos interesa, nunca nos ha interesado ser oposición de ningún gobierno. Nos criticaron desde el correísmo, ahora nos están criticando desde el gobierno del presidente Lazo, específicamente el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que queremos es prender una 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 alerta, de que realmente el próximo presidente va a tener una situación fiscal sumamente complicada. Ese es el tema, ¿qué le va a dejar? Porque además todo se adelantó, todo se se volvió atolondrado, digamos, en el ámbito político, económico, y encima de todo, un fenómeno del niño que va a llegar sin duda al Ecuador, y ya los estragos del invierno son fuertísimos, lo que pasó en Esmeraldas es un anuncio de lo fuerte que podría ser un fenómeno del niño, es decir, seguramente vamos a llegar a diciembre, seguramente vamos a llegar a agosto a votar con paraguas, y seguramente vamos a llegar a finales de noviembre con un nuevo presidente también, con paraguas. Y eso, desde el punto de vista económico, genera costos adicionales, que obviamente no quisiera lanzar una cifra al buen tuntún para estimar cuánto será, pero va a ser una cifra importante en cuanto al gasto adicional que va a tener que hacer el gobierno, es decir, en la forma del presupuesto del Estado no se incorporaron gastos por fenómeno del niño, y eso por lo tanto va a ser un gasto adicional. Y la pena es que nosotros estamos tratando de levantar esta alerta, y el gobierno se ha prendido porque hemos dicho que probablemente la situación fiscal que deje este gobierno sea peor de la que heredó. Entonces, claro, ahí el ministro lo que está diciendo es, ¿cómo pueden decir eso si es que en dos mil veinte el déficit fue de casi ocho puntos del PIB? Lo que pasa es que creo que la comparación con dos mil veinte no es la más adecuada. Fue un año excepcionalmente malo en todos los ámbitos. Y yo, de hecho, preparándome para esta entrevista, ayer estaba viendo que, en efecto, entre enero y mayo de dos mil veinte, para tener periodos comparables, hubo un déficit totalmente atípico en el presupuesto del Estado de dos mil trescientos millones. Pero entre enero y mayo de dos mil veintiuno, es decir, los últimos cinco meses de Lenin Moreno, antes de que entrara el presidente Lazo, ese déficit ya había bajado a ochocientos millones. Entonces, no es que este gobierno heredó la situación fiscal de dos mil veinte. El ajuste ya se empezó a hacer antes. En dos mil veintidós, veintidós, ese déficit, entre enero y mayo siempre, pasó a ser superávit, obviamente porque hubo algunos ingresos extraordinarios. Hubo, bueno, primero ya estaba en vigor la reforma tributaria, hubo un incremento significativo en el precio del petróleo por la invasión de Rusia a Ucrania, pero lo preocupante, y esta cifra, todo eso que acabo de mencionar son cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Para enero y mayo dos mil veintitrés, todavía no están actualizadas en la página del Ministerio, pero el Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, que es su director, estima un déficit de mil millones de dólares. Entonces, estaremos pasando a tener una situación fiscal similar a la que tuvimos en los primeros cinco meses de dos mil veintiuno, con el agravante de que hay ingresos que de aquí en adelante van a caer. El del impuesto a la salida de divisas, que ya mencioné, viene cayendo este año y obviamente va a caer muchísimo más en dos mil veinticuatro con la cuando la tasa ya baje a dos por ciento. Yo no estoy defendiendo ese impuesto, el principio de ese impuesto, sino simplemente decir que cuando la Corte Constitucional dictaminó que la ley que había elevado la tasa del dos al cinco por ciento en el impuesto a la salida de divisas era inconstitucional, le dio casi dos años de plazo al gobierno para que tomara algún tipo de medida compensatoria. Y lo que están haciendo, y Verónica, yo me hago la misma pregunta. ¿Por qué ahora sería un ambiente adecuado para reducir ingresos permanentes en el presupuesto cuando justamente estamos enfrentando esta situación tan complicada? Porque parecería que fue un tema absolutamente político. Es un tema coyuntural del juicio político al presidente de la república. Sí, entre político y yo diría también ideológico. El ministro Arosemena, que ustedes recordarán, tenía un discurso muy insistente en cuanto a la necesidad de reducir el gasto y que el tamaño del estado era obeso. Yo creo que sí hay donde reducir el gasto y yo creo que obviamente el correísmo generó efectivamente un estado obeso. Pero bueno, ya lleva un poco más de un año de gestión y el gasto no se ha recortado. Y entonces yo sí creo que tiene que ver entre el tema político, un tema de ideología del ministro, de principios libertarios del ministro, pero lamentablemente estamos... A ver, el gobierno ya ha anunciado que el presidente no se va a lanzar a la reacción, que su partido no va a presentar candidatos. ¿Una esperaría entonces que en ese contexto el gobierno, el legado del gobierno no sean medidas populares, sino que sean medidas que pueden resultar impopulares, pero que dejen un legado de sostenibilidad en el largo plazo? Y creo que estamos viendo lo contrario, al menos en la parte tributaria.